Algo se refleja No es mi sombra Algo que se aleja Puedo verlo Algo se refleja Algo se aleja Algo se refleja Algo se aleja Cuando te asemejas Al pasado Igual pero distinto El tiempo ha cambiado Algo en ti se acerca Algo se refleja De mi se aleja La misión empieza Luego tropieza Luego tropieza Algo se refleja 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 Cuando se refleja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.